Hola, hola, mira, mira la hora que es, es tiempo, tiempo de qué, de conectarte, de mirar, Dios te bendiga, saludos, qué tal, cómo estamos en esta hora, mira quién está aquí, está aquí la pastora Débora Lugo para traerte una palabra poderosa en esta noche, una palabra que te va a llevar a otro nivel espiritual, con el pastor Débora Lugo, amén, Dios me lo bendiga, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo, queremos compartir una palabra acerca del poder de la palabra, pero antes yo quiero que tú me digas ahí cómo estás, saludos, bendiciones, estamos contentos porque este es el día que Jehová ha hecho grandes cosas Dios va a hacer, hay momentos difíciles, momentos que vienen de que Dios Dios tiene el control de todo, amén, Dios tiene todo el control, algo bueno grande Dios va a hacer en nuestras vidas, así que quédate conectado por estos próximos minutos que queremos compartir, pastora con las personas que están conectados, el poder de la palabra, ok, de qué vamos a hablar en el día de hoy, del poder de qué? De las palabras, de lo que tú dices, de lo que tú dices, eso es, yo quiero que tú me escribas de dónde me estás viendo, sabemos que estamos orando todavía, escucha bien por las personas que están pasando por momentos difíciles en Puerto Rico, ok, así que yo quiero que tú me digas de dónde me estás viendo si alguien me está viendo en esta hora, amén. Así que queremos decirte que estamos este gozoso de poder estar contigo en estos medios y declarándote una palabra que te va a llevar a otro nivel porque esto es de gloria en gloria y de poder en poder. Yo te bendiga y ve que bueno que está conectada en esta hora aquí mirándonos, aquí estamos, perdón, estamos aquí, queremos compartir un tema muy importante acerca del poder de la palabra y lo que sale de tus labios, de tu boca. Amén, amén y qué es poder, poder es la habilidad, la fortaleza, lo que Dios nos da a nosotros, la habilidad que Dios nos da, la habilidad, la firmeza para que tú puedas cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios nos ha dado a nosotros un poder, una dinamita para que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y que Él te ha mandado a hacer por medio de tus palabras. Tú tienes el poder para crear tu realidad, tú tienes el poder para llamar las cosas que no son como si fueran, si fueran, como si fueran. Tú sabes que la Biblia en Génesis, todos conocemos Génesis, ¿verdad? Primer libro de la Biblia. Dios vio que la tierra estaba desordenada y que y que estaba la tierra vacía, vacía, sin nada, sin nada y con el poder de las que palabras fue que surgió y que hizo todo. Mira qué dice en Génesis capítulo 1, versículo 6, dijo Dios haya expansión, haya expansión y que hizo Dios la expansión con el poder de sus palabras, el poder de tus palabras, de tus labios. Tú que me estás viendo en esta hora, hay poder en lo que tú dices o es para bien o es para mal, pero tiene poder. Dios te bendiga, Jorge. Bendiciones. Saludos a la familia. Hay poder en lo que sale de tus labios, en lo que sale de tu boca. Amén. Hay poder. Hay poder. Claro que hay poder. Y hay tres cosas. Las tres P le voy a llamar en este día. Las tres P que nosotros necesitamos para que las palabras sean efectivas para cumplir el propósito por cual tú la estás declarando. Y la primera, el primer requisito es, dice la escritura en Juan capítulo 15, versículo 7, dice si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Eso es Jesús hablando. Tenemos que permanecer en él. ¿Qué significa permanecer en él? Pegadito de él. ¿Qué es pegadito de él? Explícame. Sujeto de él. ¿Qué es sujeto de él? Creyéndole a él, viviendo con él, actuando como él, hablando como él. Eso es permanecer. O sea, el primer requisito para que tengas poder de tus palabras, lo que sale de tus labios, es permanecer en Dios. Es mantenerse ahí firme. Aunque venga el tiempo difícil. Aunque venga el tiempo, hay más todavía. Ahí cuando venga la prueba. Más todavía. No se puede dejar. Jamás, jamás, jamás. Escucha bien. No lo puedes dejar. No. Pegadito al Señor. Entonces, pastora, ¿qué sucede? Pedir, o sea, habla como él. Cuando tú permaneces en él, pedir todo lo que os quiera y él será hecho porque permanecemos en él. Y si permanecemos en él, hay una confianza en aquel que permanece. Si tú permaneces en él es porque hay una confianza. O sea, entonces, para que lo que salga de tu boca tiene poder. Sí, tiene poder. Pero hay unos requisitos. Ajá, exacto. Tienes que permanecer en él, Señor. Permanecer en él. Amén. Alegría, alegría, aventura, bendiciones. Amén. Escríbanos amén si estás recibiendo, si estás contento porque estamos aquí con esta palabra para ti. Escríbanos de dónde nos estás viendo. De la Florida, de Connecticut, de Colombia, de México. Escríbanme porque queremos saber que alguien nos está viendo y está entendiendo esto que significa el poder de las palabras. El primer requisito que mencionó la pastora, ¿cuál fue? Permanecer en él, en Jesucristo. Porque él es la vid. Y nosotros somos, nosotros fuimos plantados en esa vid. Permanecer es eso. Amén. Permanecer significa estar o mantenerse en un lugar durante todo un tiempo determinado. Eso significa permanecer. Dios te está invitando a que permanezca en él, que estés ahí conectado, que te determine a que nada te va a mover. Nada, nada, nada de nada. Colombia para Cristo, Medellín. Amén. Enviamos la palabra para allá. Yes, Colombia para Cristo. Amén. Estamos hablando de permanecer en el Señor para que el poder, escucha bien, poder de tus labios, de tus palabras, se hagan realidad. Permanecer en el Señor, viene un poder sobre ti, tú vas a hablarlo, lo vas a decir y se va a cumplir. Pero el requisito es que? Permanecer en el Señor. Ese es el primero. Número dos. El segundo es? Apúntalo, apúntalo ahí. Número dos. El segundo. El número dos. El segundo. Luego que tú permaneces en él. El segundo, ¿cuál es? Luego que tú permaneces en él es pedir en su nombre. Amén. Tienes que pedir en su nombre. La palabra dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de quién? De Jesucristo. Jesús. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Misiones Patrías. Permaneces en él y luego que haces, vas a pedir. Mira, blanco y negro. Vas a pedir con apellido, con nombre y apellido, porque muchas veces dudamos pidiendo. Señor, si tú quieres y te vengo a decir algo, Dios quiere, él puede y está disponible. Él quiere hacerlo y él te va a bendecir. Así que en este día, conéctate. Amén. Dios quiere, él puede. Y está disponible. Y está disponible. Pedir. Permaneces en el Señor y puedes pedir. En su nombre. En su nombre. En el que tú permaneces. Hay poder en tus palabras. Ajá. Para el bien, para lo malo. Para lo positivo, para lo negativo. Hay poder para expansión o para que haya sequía. O para que haya... Vida o muerte. Sí, o sea, tienes que hacerlo. Antes de terminar en el día de hoy, vamos a orar por todo el que está conectado. Vamos a orar por... No te vayas, vamos a orar por todo el que está conectado, porque de una forma u otra hay peticiones, hay situaciones adversas. Queremos orar por tu familia. Queremos orar por tus hijos. Queremos orar por tu finanza. Queremos orar por las puertas que están cerradas. Sí. Porque hay poder en tus palabras. Compártelo aquí en la parte de abajo con alguien. Dale un share, dale un compartir para que alguien en Colombia, alguien en México, en Estados Unidos pueda recibir. Amén. Puedes recibir esta palabra que estamos aquí hablando en esta hora, que es muy importante en estos tiempos difíciles, pastora, que estamos viviendo. Bien difíciles. Ya Cristo está a la puerta. Cosas mayores que las que estás viendo van a pasar. Sí, van a pasar. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar listos, tenemos que estar ready para irnos con el Señor. Pero hay poder en tus palabras. Hay poder en tus palabras. Amén. Amén. Acuérdate que el primer requisito es permanecer en él, mantenerte, estar firme, que no hayan cambios ahí, que te sujetes del Señor, que te amarras de él así. Mira, mira, que no, no tambalees, que creas que Jesucristo, para Jesucristo no es nada imposible. Lo segundo, después que tú permaneces en él, tú vas a pedir todo en el nombre de Jesús, porque el ser mayor, que es Jesús, el que habita en nosotros, nos da la autoridad para nosotros pedir. Amén. Eso es. Para que tú pidas. Entonces, tú tienes el poder para hacerlo. La próxima P es poder. ¿Y qué es poder? La habilidad para que algo suceda. Poder. Amén. Power. Amén. ¿Por medio de qué? De la palabra. De la palabra. Aquí dice amén a esto. Aquí dame un dedito ahí, dame la manita, dame, dime un corazón, dime amén, dime, estamos creyéndole a Dios. El poder de qué? De las palabras. Amén. Amén. Lo primero que tienes que saber es que tienes que permanecer en él. Lo segundo es que tienes que qué? Pedir. Y tienes que pedir en su nombre. Nombre, amén. Eso es como, este, tú vas a un restaurante y tú no tienes dinero, pero el dueño de ese restaurante se llama Jesús. Y tú dices, Jesús me dijo que yo pidiera todo lo que quisiera porque ya estaba pago. Eso es. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Así que cuando tú vayas a pedir, ven el nombre de quién? De Jesús. Porque él tiene el poder para darte lo que tú necesitas. Lo tercero que tú tienes que saber, bien importante en esta noche, mira, compártelo, ponlo en tu pared porque alguien necesita escuchar esta palabra que hay poder en tres cosas. Mira, permanece. Primero, permanece en Jesús. Lo segundo es que vas a pedir en su nombre. Y lo tercero es que Dios te da el poder para que esté en Isaías capítulo cincuenta y cinco versículo once. Dice, así será mi palabra. Yo quiero que tú entiendas que Dios te ha dado el poder, la que es la habilidad para hacer lo que él te está mandando a hacer. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Amén. No, 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 no. Sin haber realizado. Wow. Lo que deseo. Wow. Y logrado el propósito por cual le envié. Te bendiga, Senaida. Bendiciones. Amén. Mira qué poderoso. Wow. Significa que cuando yo suelto la palabra, va a venir como un boom, me dan pum y me va a traer lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque he permanecido primero, he pedido en el nombre de Cristo y Dios me ha dado el poder para que cuando las cosas, cuando los ángeles me oyen y la atmósfera me oye y el poder que Dios me ha dado, dice, espérate, tengo que darle el deseo del corazón, el propósito de ella. Amén, amén. Así es. Amén. Así que es bien importante que sepamos esto en esta noche. Dame la manita y yo te bendiga, Susan. Bendiciones. Amén. Dame la manita, dame un corazón, dime amén. Hay poder en mis palabras. Hay poder en lo que sale de mis labios. Hay poder en lo que tú confieses. Yo te bendiga, Carmen. Bendiciones. Y tenemos que entenderlo y aplicarlo. Maribel, bendiciones. Que uno que está conectado, entenderlo y aplicarlo. Hay poder en lo que tú dices. Amén. En lo que tú hablas. En lo que tú confiesas. ¿Cómo tú vas a tu hogar? En victoria. Confiésalo, háblalo, háblalo, decláralo. La palabra dice que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Así que si tú estás pasando por un enfermero, tú vas a decir, yo soy sano ya. Amén. Porque por sus llagas yo he sido sanado. Antes de tú caer eso, ya tú has sido sanado. Si tus hijos están perdidos, ¿qué tú vas a declarar? Padre, en el nombre de Jesús están salvos, están sirviendo, están adorándote, están glorificando tu nombre. Háblale, háblale a las circunstancias. Poder en tu palabra. Pastora, ¿sabes cuál es el problema que está sucediendo en estos días? ¿Cuál es? Es que el enemigo le mete la semilla de duda en las mentes. Ajá. A las personas. Repítelo, repítelo. A los hombres y a las mujeres. Semillas de duda. Ajá. Entonces, como hay poder, el diablo sabe que hay poder en las palabras. Él quiere que tú hagas las cosas negativas. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Entonces, comenzamos a hacer cosas negativas y tenemos que ponerle un stop y creer lo que dice Dios. Vamos a hablar de las cosas positivas, las cosas buenas, lo verdadero. Amén. Bien importante. Cuando dudamos, empoderamos al diablo. Eso es. ¿Cómo va? ¿Ve? Le damos la habilidad al diablo para... Quieren las bendiciones. Para que algo... Sí. Le damos la habilidad al enemigo para empoderar la duda, para alimentarla. Pero si tú hablas palabras que están escritas en la escritura que tú vas a hacer, vas a empoderar a quién? A Jesucristo. Y Él va a hacer rápido lo que tú le estás pidiendo. Porque estás hablando lo que Él habla. Amén. Amén. Hay poder en la palabra, lo que sale de tus labios. Decide en esta noche confesar lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Ay, que estoy pasando por momentos difíciles financieros. ¿Tú sabes qué? Número uno, no eres el único. Hay muchos que están pasando por esos momentos difíciles. Pero tú vas a soltar lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice? Mi Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, suplirá que va a llegar a tiempo todo lo que falta. Yo te bendía, Clary. Todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. ¿En Cristo quién? Jesús. Jesús. Padre, gracias. En el que pedimos todo, el que tiene el derecho para darnos todo, el que dice la palabra el cielo, el mar y su plenitud. Y todo lo que en él habita es de él, el dueño de todas las cosas. Créelo, confiésalo. Hay poder en tus palabras. Necesitas financieras. Padre, yo sé que tú vas a estar supliendo. Tú vas a suplir. Hay una puerta que está cerrada y se va a abrir. Hay ventanas de los cielos que están cerradas y se van a abrir. El poder de tus palabras. ¿Alguien está enfermo en tu casa? Isaías 53.5. Escríbelo. Por tu llaga ha sido curado y sanado. Por tu llaga yo he sido curado y sanado. Confiésalo. Créelo. Decláralo. Hay poder en tus palabras. Hay poder. Ah, que se siente con soledad, con depresión. Depresión te va. Soledad te va. Ahora mismo, ¿el poder de qué? De las palabras. Porque a la soledad tú le vas a decir, tú te vas porque el Señor me ha dicho a mí que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta que el fin del mundo. Aleluya. Cristo va a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Es más, Él nos envió al Espíritu Santo, al paracleto. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Para qué? Para que nos acompañe, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y otra cosa importante. La palabra dice, joven fui y he envejecido. ¿Verdad que sí? Más, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ni tú vas a mendigar tú, ni tus hijos. Vamos. Ni tus hijos, ni tus nietos. Nadie. Y tu descendencia estará mendigando. Alguien me dice, gloria a Dios, bendiciones, amén. Amén. Escríbeme donde me estás viendo, amén. Alguien me dice, amén. Mis hijos no van a mendigar. Tus hijos no van a mendigar. Porque son hijos tuyos. Y eso es descendencia. Descendencia de Dios. Y si mi padre es el dueño del oro o de la plata. Es el dueño del universo. Nada le hará falta a ellos. Alguien que me está mirando que está preocupado por la finanza. Que está preocupado por sus hijos. Que está preocupado por los estudios. No temas. No tengas miedo. Hay poder en tus palabras. Hay poder en lo que tú confiesas. Lo que tú dices. Y tú vas a decir que tus hijos están protegidos. Y tú vas a decir, for loro te los bendecimos, amén. Tú vas a decir que Dios está contigo como poderoso, ¿qué? Gigante. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? La palabra dice que mis hijos serán enseñados por Jehová. Amén. Así que tú tienes que declarar eso. Y que Jehová va a poner paz en ellos. Dios va a poner paz en ellos. Y es más, en Oseas, dice que Jehová traerá a nuestros hijos con espíritu de paloma. La paloma es mansa. La paloma va a venir con un espíritu diferente. Un espíritu de mansedumbre. Eso es. Amén. De templanza. Amén. Tus hijos son de Dios. Confiesa la palabra. La palabra del Señor. Confiesa. Créelo. Tus hijos son de Dios. Son saeta. Tu familia es de Dios. Tu esposo es de Dios. Sí. Tu esposa es de Dios. Tu casa es de Dios. Antes que te cueste dormir en este día, confiésalo. A los cuatro vientos. Levanta la voz. Te para en el medio de la casa, de tu apartamento, de tu móvil home. Confiésalo en tu palabra. Porque hay poder. Vamos a orar por José David y ella misma por él, en el nombre de Jesús. Claro que sí. Para que le encuentre un vasculitis en el nombre de Jesús. Vamos a orar por sanidad, por tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La mano de Dios no se ha cortado para sanar, para libertar y para proveer y proteger. Así que declaramos esta palabra que es poderosa. Amén, amén. Ahí la abeja, la abeja. Amén, amén. La abeja, la abeja encendida. Amén. Emisiones. Estamos por culminar estos minutos que queremos compartir contigo en esta hora. Acerca del poder de las palabras. Lo que sale en tus labios. Entonces tienes que cambiar tu chip mental y hablar palabras de poder. Palabras positivas. Lo que dice la Biblia, que hable palabras de bendición. Tres puntos rapidito. Pastora, ¿cuáles son en resumidas cuentas de lo que hablamos hoy? Rapidito. Las tres P le llamamos. Jafa, bendiciones, Puerto Rico, amén. Amén. Estamos orando en Puerto Rico. Lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él. En Jesucristo. Permanecer en Él. Lo segundo es que tengo que pedir en su nombre. Pedir en su nombre. Porque Él pagó ya todo. Y cuando tú vienes a Él y Él ha pagado todo, cuando tú pides, Él dice, ya está saldo. Ya yo pagué. Ya yo le pagué la deuda. Amén. Y lo tercero es que tú tienes que reconocer que hay poder en tus labios. Hay poder. ¿Y qué es poder? La habilidad para hacer y hacer y afirmarse y fortalecerse en lo que tú estás diciendo. La palabra lo dice en Isaías capítulo 55, 11. Que mis palabras no tornarán tras vacía, sino que producirán para aquello por cual fue enviada. Guau, qué poderoso. Dios dice que la palabra no tornará atrás, vacía, sin nada. Al contrario, hay un propósito en esa palabra y se ha de cumplir en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Recuerda, hay poder en las palabras que salen de tu boca, para bien o para mal. Y yo hoy quiero aconsejarte que tú esas palabras las hagas para bien. Que hables palabras de bendición, no de maldición. De vida. De abundancia y no de carencia. Ajá. De vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien? ¿Alguien dame la mano ahí? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice sí? Hay poder en mis labios, mis palabras. Permanecer en Jesús. Amén. Pedir en el nombre del Señor y el poder de Dios. Son las tres cosas que Dios va a hacer. Amén. Hablamos por el esposo de Ivete también en el nombre del Señor en los próximos minutos. Y sabemos de que hay que hablar palabras de bendición. Hay que hablar palabras positivas. Filipenses capítulo 4, versículo 8 lo dice. En esto pensar. Lo que tú piensas, tú lo dices. Ajá. Esa es una verdad. Lo que entra a tu mente es lo que tú vas a confesar, lo que tú vas a decir. La pregunta es que yo entro a mi mente. Sencillo. Lo que tú escuchas, lo que tú lees, lo que tú estás viendo, se alimenta a tu mente. Al estar en tu mente, va a tu corazón, va a tu cerebro, va a tus palabras. Es lo que tú vas a decir. Por ejemplo, tú te rodeas de muchas personas negativas. Estás en un ambiente tóxico que va a afectar tu mente, que va a afectar tu forma de pensar. Eso es lo que vas a estar hablando. Cosas negativas, cosas que no tienen importancia, cosas que te afectan a tu vida, a tus hijos. Por eso, en el día de hoy, en esta noche, en esta hora, yo quiero que tú hagas algo. Aquí, que lo compartas con alguien. Dale un compartir, un share. Porque hay personas que tú conoces, que en estos momentos están pasando por dificultades, no saben cómo enfrentarlas, porque hablan cosas negativas de sus labios. Como hay poderes en sus palabras que hablan, son cosas negativas, que no lo ayudan a crecer, a seguir adelante. Y tú vas a ser el eslabón, tú vas a ser quien va a ayudar a que esa persona cambie la atmósfera. Pastora, porque hay poder en las palabras, y tú puedes cambiar la atmósfera. Claro que sí, claro que sí. Acuérdense de una cosa, que nuestras palabras empoderan, empoderan lo que Dios dice, lo que Dios habla. Empoderar significa que cuando yo hablo lo que Dios habla, rápido viene la bendición y rápido se desata lo que yo le estoy pidiendo. Pero de igual manera, tenemos el poder para empoderar las cosas negativas, empoderar al enemigo. Y cuando comenzamos a hablar negativo, ustedes saben a qué se mueve, las ruedas del infierno. Comienzan los demonios a trabajar para que lo que deseemos venga. Pero en el nombre de Jesús, tú te vas a alinear con lo que dice Jesús, con lo que dice la palabra. Acuérdense que las palabras es acción. La palabra es acción, la palabra es efectiva. Y efectivo es algo que, efectivo es, las pastillas dicen efectivo para un dolor de cabeza. Significa que efectivo va a ser algo que me va a causar lo que yo estoy pidiendo. ¿Verdad que sí? Eso significa efectivo. Así que en este día, mira, ponte de acuerdo con la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es acción, y la palabra es efectiva para hacer aquello que tú estás pidiendo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien me da las manitas? Mira, así como están ahí. Ponme las manitas ahí arriba. Dame un high ten, high ten ahí. Las manitas de que estamos creyendo de que hay poder en tus palabras. Texas, amen. Le decimos a la ciudad de Texas, allá también, amen. Amén. Estamos orando por Texas, por Houston, toda esa área también que fue afectada por huracán. Oramos por México, oramos por Puerto Rico, por nuestra familia. Fuego, fire, eso mismo. Ponme fuego ahí. Ponme las manitas. Vamos a orar, nos quedan ya dos minutos para terminar esto que estamos compartiendo acerca del poder de las palabras. There is power in the words, power in whatever you say. When you speak positively, you're going to receive good things. Now, when you speak negative things, they're going to attract that. But there is power in your word. Today, tonight, before you go to sleep, you're going to say some words that you're going to be empowering your house. Van a decir palabras que van a empoderar tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu finanza, tu salud. Todo lo que tú tienes es de Dios. Amén. Ahí está, claro, y enviando las manitas ahí. Dios me las bendiga. Estamos aquí dando de high five, high ten. Nos están viendo personas de Texas, nos están viendo personas de Colombia. De Guatemala. De Guatemala. También nos están viendo personas de Ocoo, nos están viendo personas de South Carolina. También aquí están las naciones enteras viendo esta palabra que es de bendición. Hay poder en las palabras. En las palabras. Para culminar. Amén. Así que te quiero de nuevo recordar las tres P para que ocurra lo que tú estás esperando. Primero, este es un resumen. Permanecer en Jesucristo. Pedirte en su nombre, en Jesús. Adelanta. Y lo tercero es que tú reconozcas que Dios te ha dado el poder. You have the power, la habilidad, la fortaleza para hacer lo que Dios, lo que tú estás pidiendo, tú lo recibas. Porque nuestras palabras como un búmedan. Tú las sueltas y no va a volver vacía. Va a venir con aquello que tú estás pidiendo. Así que créele a Dios y ponte firme. Y en este día, mira, un chip, cambia tus palabras y afirma lo que Dios dice. Amén. Vamos a orar en estos minutos. Vamos a orar por todo el que está conectado. Gracias por estar aquí. Gracias por estar ahí. Escríbeme amén. Escríbeme amén. Así me está confirmando lo que te estoy diciendo. Al escribir amén, un comentario. Al escribir una manita, un fuego. Está confirmando lo que te estoy diciendo. Yo sé que yo no te puedo escuchar. Tú me estás escuchando, me estás escuchando a nosotros aquí. Pero así nos infirma que estás recibiendo esta palabra. Y vamos a orar por ti, por tu casa, por tu familia. Amén. Recuerda compartirlo en la parte de atrás. Aquí alguien quiere ver esta palabra y te lo va a agradecer a ti. Te va a agradecer a ti. Amén. Y bien importante, algo que les quiero decir. Practique esto por día. Amén. Eso es. Practícalo. No se canse. Practícalo por días, por días, por días. Porque mira, te vengo a decir. Tal vez al instante tú no vas a ver cambios. Eso es. Pero al cuestión de tiempo, tú vas a ver que todo lo que tú estás orando, que todo lo que tú estás hablando, va a venir hacia ti. Amén. Va a venir hacia ti. Dios está hablando. Así que mira, créele a Dios, cambia, prácticalo diariamente lo que tú quieres ver. En este, este es el día que ha hecho Jehová, en él me gozaré, en él me delegaré. Alejandro, bendiciones. Así que créele a Dios, créele a Dios y comienza a hablar lo que él habla. Amén. Practícalo. Que cuando venga un pensamiento negativo, mira, sácalo fuera, en el nombre de Jesús. Rolando, hey, primo, bendiciones allá para Miami. Vamos ahora, pastora, estamos terminando. Vamos a postear esto. Puedes verlo otra vez. Puedes verlo otra vez. Son tres claves muy poderosas. Una vez terminamos aquí, entra y vuelve a verlo y compártelo con alguien porque va a ser de mucha bendición. Pastora, vamos a orar por los enfermos que están conectados en esta hora. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo quiero orar después por la finanza. No se me desconecten. Pastora, orar por los enfermos. Hay peticiones aquí de hijos. Orar por los enfermos, por los hijos, para que reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de acuerdo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Tu palabra dice que entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Tú dices, clama a mí y yo te responderé. Padre, en esta hora venimos pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra dice en Isaías capítulo 53, que por tu chaga hemos sido curados. Yo presento a cada enfermo. Padre, porque tú llevaste todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Y tu palabra dice que aquel hombre cinturión conocía la autoridad que él emanaba, que solamente cuando él decía la gente iba. Y en el nombre de Jesús, por el poder que Dios nos ha dado, ahora mismo yo declaro sanidad en tus órganos, en el nombre de Jesús. Y declaro que no hay enfermedad que se pueda, ahora mismo, esa arrancada de raíz, la maldecimos para que se seque como se seca la higuera. Y no va a producir más dolor ni dolencia en el nombre de Jesús. Amén. Declaro en esta noche que Jehová bendice tu casa, que Jehová entre en tu matrimonio, que Jehová restaura lo que el enemigo ha querido matar, robar y destruir. En el nombre de Jesús, Dios viene a traer vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús de Nazaret y declaro que tus hijos son saetas en manos del valiente, que tus hijos vendrán corriendo a servir al Señor. Que donde quiera que yo esté ahora mismo, el Espíritu Santo los redargulle de pecado, que el Espíritu Santo viene y los toca de una manera muy especial. Y declaro sobre tu vida que ninguna arma forjada contra ti, ni contra tu casa, ni contra tus propiedades, ni contra tu finanza, ni contra tus hijos, ni contra tu salud, ha de prosperar en el nombre maravilloso de Jesús. Y lo creemos y sabemos que todo, todo, todo lo que pidamos al Padre creyendo lo vamos a recibir. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, oramos y todos escribimos, escribe ahí, amén, amén, amén. Amén, créelo, escríbelo ahí. Amén, lo creemos, vamos. A-M-E-N, que significa así sea, así sea. Te bendiga y lo vas a recibir en el nombre de Jesús, amén. Jorge, bendiciones, lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Luchi Salazar también lo vas a recibir. Y Ibed Díaz también lo recibe, porque nos estamos poniendo de acuerdo. Rolando también lo recibe, amén, amén. Maribel Rodríguez también lo está recibiendo y creyendo, así sea, amén. En el nombre del Señor, Tania también lo está creyendo a Dios. Estamos creyéndole a Dios al escribirlo, amén. Estamos recibiéndolo, creyéndole. Rafa, bendiciones, amén. Creemos al Señor de que esto se va a cumplir, porque hay poder en tus palabras. Poder en tus palabras. Quiero orar para despedirnos en esta hora por las finanzas, por las finanzas, por tu finanza. Porque hace falta la plata, hace falta la bendición financiera, hace falta de que sepas cómo manejar las finanzas. Porque Dios va a bendecir personas que me están viendo aquí en esta hora. Hay puertas que se van a abrir en esta semana. Escúchame bien, estamos comenzando un mes. Hay puertas que estaban cerradas hasta el mes número nueve. Pero en este mes número diez, en el mes número diez, en el mes de octubre, algo grande viene para alguien. Alguien va a recibir una llamada inesperada. Alguien va a recibir una carta inesperada. Alguien va a recibir un contacto que no te lleva por mucho tiempo y te va a decir, quiero bendecirte. He sentido bendecirte porque Dios me ha dado mucho y quiero dártelo a ti. Así que si eres tú, recibe esta palabra. Quiero orar por tus finanzas. Padre, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que en Deuteronomio ocho dieciocho, que tú nos das el poder, la habilidad para hacer la riqueza, para producir, para bendecir. Y en esta hora, todo lo que me está viendo ahora mismo, recibe esa habilidad. Despierta esos tesoros escondidos. Despierta esos tesoros escondidos. En el nombre de Jesús. Padre, en negocio. Padre, empresarios que me están viendo. Hombres y mujeres de negocio. Que me están viendo. Gerentes que me están viendo. Prepárate porque viene una bendición financiera. Para que sigas financiando el reino. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, creemos que será hecho. Hasta los pejos van a recibir. En el nombre de Jesús. Gracias por la bendición financiera. Gracias porque se abre. Gracias porque vienen nuevos trabajos. Mejores oportunidades. Puertas se abren a tu favor. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. De que las finanzas van a fluir. A fluir. Mira, pastora. Siento decirle que lo que no has logrado en nueve meses. Escucha bien. Ajá. Lo que no has logrado en nueve meses. Ajá. Lo vas a lograr en estos próximos tres meses. En el nombre de Jesús. Sobrenaturalmente. En los próximos tres meses. Estarás recibiendo lo que necesitas en los últimos nueve meses. Alguien recibe esa palabra. Alguien recibe esa palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vas a terminar el 2017 en bendición. En victoria. En victoria. En victoria. En más que vencedor. El enemigo tiene que huir. El enemigo se va a tener que ir. Sí, señor. Porque Dios te va a cuidar. Te va a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, padre. Porque mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Tú le vas a suplir a tu pueblo. Tú le suples a tu pueblo en esta hora. Tú le suples a ellos. Ahora mismo. Ahora mismo tú le vas a suplir. Alguien dice amén a eso en esta hora. Amén. Amén. Tu finanza. Yo me pongo de acuerdo contigo. De que Dios le va a abrir puertas. Que va a abrir caminos donde no hay. Ríos en la ceguedad. En la soledad. Eso es. Amén así. Dame un corazón. Créelo. Estamos aquí orándolos unos por los otros. Porque hay poder en mis palabras. Y yo declaro mis palabras sobre tu vida. Sobre tu familia. Sobre tu negocio. Porque se va a cumplir. Amén. Comparte este video. Ya nos estamos viendo. Dios me los bendiga. Les amamos en el Señor. Les amamos. Venimos con buenas noticias pronto. Siga conectado. Siga ahí viendo estos videos. Compártelo con alguien. Porque va a ser de mucha bendición. Vamos a tener el próximo mes. ¿Cómo se llama mamá lo que tenemos? Un taller para matrimonios. Un taller para matrimonios. Quédese conectado. Que le estaremos diciendo más información. Un taller en un hotel poderoso. Va a estar poderoso. Un día completo. Vamos a dar más detalles más adelante. Para que usted que está en Orlando. En Kissimmee. En la Florida Central. Pueda venir. Pero siga bien. Siga conectado aquí en las redes sociales. Que seguimos diciendo. Amén. Pastora. Una última palabra. Amén. Así que. Los bendecimos. Y declaro en esta hora. Que ningún espíritu de venganza. Amén. Podrá atacarte en el nombre de Jesús. Porque estás cubierto. Amén. Con la sangre de Cristo. Tu casa. Tus propiedades. Amén. Tus hijos. Tu finanza. Y tu salud. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios te bendiga más. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias de corazón. Les amamos. Sigan conectados. Compártanlo en la parte aquí. Denle un share. Compartir. Alguien va a ser bendecido con esta palabra. Alguien que está pasando por momentos difíciles. Va a ser bendecido. Bendecida. ¿Por qué? Porque está confesando cosas negativas. Dios te bendiga Mayra. Bendiciones. Recuerda. Que confieses en cosas positivas. Compártelo. Vuelve a verlo. Lo voy a postear para que lo vuelvas a ver. Es corto. Pero poderoso. Y estaremos. Estamos hablando por todo el que está conectado. El que se reconecte también. Va a ser de mucha bendición. Amén. 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 Dímelo a Dios ahí. A Dios. Dímelo a bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Shalom. Shalom significa la paz. De Cristo. La paz de Cristo. La paz de Dios sobre todos vosotros. Bye. Compártelo. Dios es bueno. God is good. All the time. Amén. El diamante. Amén. La corona. El fuego. Amén. God is good. God bless you.